Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Listen to my story otro día más. Bienvenidos a una guía más, esta ya definitiva, la última de las cacerías de Battle Chasers. A ver, vamos a matar a la última cacería que nos propone el juego, que es el Caballero de Gentleman. Hay quien lo llama el Caballero Charlatán, capaz de matar a la gente de aburrimiento. A mí me parece mucho ruido y pocas nueces. Tal vez sea una misión sin sentido, pero si no lo es, al menos podrás demostrar tus dotes detectivescas. ¿Vale? Bueno, necesitamos tres ítems para... para... ah, lo diré. Tres ítems para poder invocar básicamente a este boss. El primero, bueno, uno de ellos se consigue en una de las cacerías, que es matando a este, al vigilante de las tumbas. Que nos da la... la llave de Edric, con la cual podemos entrar en una tumba que después os diré para saquear uno de los ítems. Bueno, el otro ítem se consigue aquí en la tienda del coleccionista. Y es el... sombrero de copa bastante refinado. Lo compramos. Vale. Ahora nos vamos hacia la tumba de Edric. Hacia abajo. Bien. Vamos a toda leche. Hacia la tumba de Edric, no. Hacia... Lo diré. Hacia el cementerio rojo, creo que se dice. Creo que se llama. Bueno. Venimos aquí al cementerio este. La tumba roja. Bueno, básicamente lo mismo. Lo mismo. Bueno, venimos aquí a la tumba roja. Bueno, llevo a los tíos un poco podridos, no pasa nada. Aquí tenemos que haber derrotado ya al vigilante de las tumbas. Y entonces vamos todo para arriba. Y entramos a que... Bueno, el vigilante nos dará la llave de Edric. ¿Qué utilizaremos aquí? Venimos aquí dentro, tranquilamente. A la tumba de Edric. Y aquí... Inspeccionamos el sarcófago. Que nos dará... Un ítem que no sé yo si nos valdrá para algo a día de hoy. No. Es nivel 16, así que fíjate. Y aquí tenemos... El bastón. Cogemos el bastón que lleva escrito señor WKK. Lo cogemos. Otro de los ítems que necesitamos. Vale. Ahora. Nos tenemos que ir. Es un poco pelmazo porque hay que conseguir tres ítems que... Que bueno. Básicamente dos de ellos se consiguen mediante intercambios y mierdas de esas. Pero bueno. Ya tenemos el primero que es este. Ahora. Vamos. De todas formas en la descripción os intentaré dejar como una especie de secuencia resumida para que no sea tan... Tanto esto. Vamos a curarnos. Que no nos hemos curado. Ahora lo que tenemos que ir es a la cantina del este. Esta cantina que... Nunca me acuerdo como... Como se llaman en... En castellano, macho. Ahí a Ciudad de Esguace. Vale. Vamos a la cantina a punto de ruptura. Esta creo que se llama o algo así. Eso es. Entramos en la cantina. Y nos vamos al bar. Aquí, al bar. Tirirí. Eso es. Y venimos a hablar con aquí con un borrachuzo de estos que está aquí en la esquina. El cual nos dirá que cambiemos el sombrero que hemos comprado en el coleccionista por el de él. Besa a un caballero con un sombrero de copa. Parece demasiado refinado para él. Lo que indica que seguramente lo hayas robado. Te saluda con una sonrisa educada. Lo que interpretas como culpabilidad. Bonito día para estar vivo, ¿verdad? Te lanza un sombrero de gruñido. Ofrecer el intercambio. ¿Así que quieres intercambiar sombreros? Bueno. A ver qué tienes. Coge tu sombrero de copa y lo examina. Tras quitarse el síl y los coloca junto a la mesa. Bueno, el tuyo es el más alto. Así que acepto. Aunque me parece un atraco cambiar un sombrero de copa más alto por otro más bajo. Vuelve a ponerse su sombrero y te devuelve el tuyo. Hacemos el cambio. Sí. Y conseguimos el sombrero de copa. Que es el segundo ítem. Vale. El tercer ítem. Que yo ya lo tengo. Es ir al norte. A la... A Bene Invierno, creo que se llama. A la Catedral Pálida. Y aprovechando que cogemos todos los... Todos los patterns de las armas legendarias. No nos podemos ir de allí. Habiendo conseguido en una de las salas secretas. Que es muy visible además. Otro ítem más. Que es el último de todos. Que es un anillo. Es... A ver si lo encuentro aquí. Creo que es este. El Winked. Ay, no sé si está aquí. O dónde está. Bueno, es otro anillo de estos amarillos. Vamos a ver si está aquí. Gente. Gente de bien. Aquí. El anillo parpadeante. Creo que sí, que es este. Bueno, es... O este o este, ¿no? Ahora mismo no. Este no. Es este anillo. Que se consigue en la Catedral Pálida. Vale. Después. Con el anillo. Lo que tenemos que hacer es ir... A la estación abandonada. Que está justo al lado de la arena. Es decir... Pi, 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 pi. Venimos aquí. Subimos a la estación abandonada. Que tenemos... Hostias, no sé si estaba aquí al norte. Bueno, por aquí está. Esperad a ver si lo encuentro. Ah, aquí está. Aquí a la estación abandonada. Que hemos venido al principio del juego. Y no podíamos hacer nada. Y ahora sí. Podemos utilizar el anillo parpadeante en el... En la rejilla. Y nada. Consiste en venir. Entrar. Y saquearlo todo. Y en este... En un cofre que ahora encontraremos aquí. Pues nos dan el tercer y último ítem que necesitamos. Que es... El monóculo distinguido. Para... Poder sumonear ya al tipo este. Bueno, aquí ya no tenemos nada más que hacer. Cofre de piedra del destino. ¿Qué carajo es esto? Hostia. Vamos a ver, equipo. Pi, 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 pi. No. Uf. Mira, esto les mejora a los dos. Pero un montón además. Vigor. Vigo. Defenses. A ti. Vale. Bien. Bueno. Cuando hayamos conseguido esto. Lo que tenemos que hacer ya es, por último. Pues lo más fácil de todo. Lo primero es no ir con la vida como la llevo yo ahora. Porque si no me parece que vamos a durar... Un suspiro. Pues básicamente ahora es volver a la tumba roja. Sumonear al boss y matarlo. Y nada. A eso vamos a ir ahora. A ver si lo conseguimos. Vale. Voy a ir a la posada. Me curo. Y bajo. Bueno, como podéis ver yo creo que lo haremos fácil porque ya tengo las armas legendarias de los tres. Imagino que eso facilitará bastante la labor, la verdad. No me ha resultado nada difícil conseguirlas. También os lo digo. Pensé que iba a ser más difícil, pero bueno. No me voy a quejar. Desde luego que no. Vale. Y bajamos otra vez a la tumba. Y ahora sí. Vamos a darle caña a este tío. Dame ítems. Que total. Los ítems siempre son... Bien. Siempre son bien. A ver si tenemos algún consumible que podamos comer. Festín de héroe. Dale ahí. ¿Qué más da? A lo que surja. Vale. Venimos a la tumba roja otra vez. Aumenta la defensa física a 600 y pico. A ver qué tal. Y aquí en este altar que vemos aquí, en este altar no, en esta cripta o lo que sea. La lápida dice aquí yace WK Killington, narrador de historias letales. Colocar el sombrero de copa, el monóculo y el bastón. Me has traído mis cosas amigo. Bien hecho. ¿Cómo puedo recompensarte? Oh, ya sé. Pues con una batalla, cómo no. Y aquí tenemos al último boss de todos. Con sus 20 Ks. Casi nada, eh. Así que nada, vamos poco a poco a darle. Tú, amigo mío, danos celeridad. Es lo que necesito yo. Como veis, no quita precisamente poco. Bien. Eso es. Nosotros a meterle mierda de esta. Como si no hubiese mal. Vale. Vale. No está mal. Vale. Y fuera. Ya está. Has matado a el caballero. Ventaja de bestia es bloqueada. Cazador de caza mayor. Bueno. Eh. Nos da el bastón restaurado de Killington. Que por cierto, es uno de los ítems que se necesita para el arma legendaria de Nolan, del paisanil. Y el sombrero de copa de caballero elegante. Bien luchado, compadre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y nada. Así se derrota el boss. El nivel recomendado es 27 o 28. No recuerdo ahora mismo. 28 me parece. Y, hombre. A nivel 28 y sin los legendarios, la vida... La vida nuestra no sería la que tengo yo en el vídeo actualmente, ¿sabéis? Entonces el boss sería bastante más peligroso, pero bueno. Viniendo más o menos, yo tampoco he farmeado ítems. Es decir, yo he conseguido los legendarios porque ya tenía los ítems de ir jugando el juego. Y... Y ya está. Entonces, relativamente fácil se puede conseguir todo esto. Pues nada. Vamos a devolver la misión. La cacería. Y... Y ponemos fin a la guía de cacerías de Battle Chasers, gente. La última y definitiva. Cacería. Pa, pa, pa. El caballo, nivel 27, como veis. Y nos dan el monóculo malvado. Observa a través de esta bonita pieza una nueva luz. Ilumina el mundo. Revela todos los tesoros y vientos de una mazmorra mientras permanece en tu inventario. Lo cogemos. Y... Lo tenemos. Y... Saludos, guerreros. Nada, ya está. Todo... Todo hecho. Saludos de que trabajes la mirada. Y nada, gente. Eh... Nos da la... Bienvenido. Nos da la... Una de las armas de... Lo diré. La Ragnarok. Aquí está. Aquí lo tenemos. El bastón restaurado de Killington. Y solo nos faltaría conseguir las filacterias y el núcleo elemental, que me imagino que son ítems normales que se consiguen en la última mazmorra. Para... Eh... Hacer el Ragnarok de Nola. Sí. Así que nada, gente. Eso es todo. Eh... Muchas gracias por... Por ver las guías. Ya las hemos completado todas. Eh... Espero de verdad que os estén gustando. Espero que os sirvan de ayuda para que... Para que se os haga relativamente ameno y fácil el... El derrotar a las... Las diversas cacerías que tenemos en el juego. Yo la verdad es que he hecho de menos que hubiese más. Pero bueno. Tampoco vamos a quejarnos mucho. No voy a ser. Así que nada, gente. Pues nada. Un like si... Si os ha gustado. Eh... Un dislike si no os ha gustado. Eh... Suscribiros también si queréis. Que sería... Un apoyo estupendo para mí. Para seguir... Haciendo contenido. Y seguir subiendo vídeos. Y nada. Tenéis la cacetilla de comentarios. Como os digo siempre. Para que me pongáis lo que vosotros queráis. Que opináis del vídeo. Que opináis de los ítems. Lo que vosotros queráis. Yo estaré encantadísimo de contestaros. Así que nada, gente. Nos vemos en siguientes capítulos por aquí. Cuidaros mucho. Chao, chao.